Aquí estamos en esta tarde, tarde de viernes y la casita está avanzando, pero estamos acá con el amigo en el banco de los acusados. Don Luisito, Don Luisito se nos ha perdido estos días. ¿Qué ha pasado Don Luisito? Por estar mirando a la chavala, hombre, que no saliera. Y yo, no sé, hombre, sí que yo, cuando el jodido viene y me compró la comida, yo la estoy mirando, siempre no le despego la... Y yo, le digo yo, le digo yo, no, pero usted me parece yo que yo le he mirado, yo le he mirado a la Fabio Ochoa. Y yo, le digo yo, no, pero es que uno, verá que los ojos son... Rápido. Sí, los ojos son curiosos, man. ¿Y qué le miró? ¿Eh? Le estaban mirando a cada pierna o a cada pelota. Y yo, hombre. Don Luisito, se nos ha perdido estos días. Y nos cuenta Don Luisito que la causa fue una chavala que lo distrajo. ¿Y qué fue lo que pasó en sí? ¿Usted por qué calle pasó? ¿Por dónde andaba? ¿Lo llamaron? ¿Lo invitaron a una comida? No, no, hombre, que yo siempre pago cuando paso por allí. Oye, oye, chavalo, le digo yo. Llegamos al... Llegamos a la... ¿Cómo que se llama? Un comedor que hay aquí yendo para... Para Iriona. Llegamos al Chaparral, le digo yo. Entonces ya me quedé yo allí haciendo la chanchilla. Mira, ve, esa cubeta me... Está llena de lata. Sí, llevaba lata bastante, hombre. Y yo, un poquito me sale. Sí, hombre. O sea que lo timaron, no le pagaron lo que era. Sí, hombre. Si es que voy acá, me roban. Voy a donde guarde la misma cosa también. Sí, hombre. No, pero bueno, no nos distraigamos de la chavala. ¿Cómo fue eso de la chavala? Eso fue la distracción más grande que tuvo ayer, me dijo. Por la que se perdió todo el día. Y vino, dicen que casi en la madrugada. Sí, hombre, la chichita piedra. Sí, pero a mí me parece que yo a usted le he mirado, le digo yo. Pero lo invitaron a comer. Sí. ¿Qué le invitaron a comer, hombre? Este, espaguetes. Espaguetes ancochados, arroz, un arroz ancochado y frijoles. Pero ¿cómo a qué hora fue eso, don Luisito? No, yo pasé allí casi como estas horas para el taller de mecánica. Pero es que eso no termina allí, eso no termina allí. Sino que me dice que usted volvió a pasar como dos veces más para ver si miraba a la chavala. Porque usted quedó impresionado. Sí, hombre, yo volví a pasar. Ni sentía usted que aquella carreta pesada. Usted la volvía a cargar cuantas veces fueran necesarias. Sí, hombre. Sí, hombre. Cuénteme, pero en sí, ¿qué platicó con la chavala? Yo le dije a ella, puchica. No, no, le digo yo. Pero mire, el día que yo me la lleve para la mosquita, usted tiene que aprender a hacer tortilla, le digo yo. Porque a mí la tortilla me gusta bastante, le digo. Yo sé sembrar maíz, sé sembrar frijoles, arroz, le digo yo. Y yuca. Bueno, pues la comida no nos va a hacer falta. Y al ratito que yo la estoy mirando, la jodía. Yo no le estaba jodía. O sea que se le perdió en su mero frente. Sí, hombre. No, bolidito. ¿Y en qué estaba entonces? ¿Qué pasa que lo durmió? No, hombre. Sí que las mujeres son... Hay mujeres que son jodías. Sí, hombre. Como una pasada que cuenta un viejito, este don Sánchez, que vive en Guadma. Ajá. Dice que esas veces ellos andan, andan, ya, 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 andaban descubriendo la mosquita, pues. Ah, pues le dice, dice que le dijo don Sánchez. Ahora vamos a agarrar para acá, arriba, arriba. Allí sí yo le acredito que hay oro. Ah, pues entonces va a caminar y va a caminar. O sea, a ratito ya mira aquella mujer que está lavando la bolilla el río. Ay, compa, le dice a mí, a mí no me detiene, dice. Yo le voy a dar fin a esa mujer, a ver de adónde es que sale. Dice que la fue siguiendo y se metió a un hoyo. Se metió a aquel hoyo, dice. Hasta allí nomás dice que llegó. Ah, por andar siguiendo, el duende te va a levantar, le dice don Sánchez. Pero, bueno, es que usted la verdad que le han pasado cosas. Imagínese a Cipota como se le perdió enfrente de sus propios ojos. Sí, hombre. Don Luisito, pero es que usted dice que apareció casi como a la una de la mañana, anoche. Sí, hombre. Y yo una vez, yo salgo de aquí a las cinco en punto. Ya casi como a las cuatro y media salí. Ya iban a ser las cinco. Bueno, yo agarro por la escuela que queda cerquita de la cooperativa. Yo voy caminando a este lado aquí. Dice yo, la gente dice que aquí hay duendes. Dice yo, en esta escuela. Y voy caminando para allá. Cuando voy llegando al mero gancho de la carretera ya para agarrar la cooperativa Bajo Aguán. Dice yo, aquel gran ramillete de flores que así era, mire, en la mera calle. Pero yo no lo toqué. No creo siempre seguir camino, ¿sí? Entonces, ah, sí es verdad que cuenta la gente que hay duendes. Dice yo, jajaja. ¿Ese ramillete qué era entonces? Era, 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 era ramillete de flores que el duende había, había puesto allí. Saber como para trampa o saber. Ah, pues entonces, pero yo no lo toqué. Porque esas cosas así no se pueden andar tocando cuando es de mal espíritu, ¿eh? Ah, ya. Ah, pues yo siempre seguí. Ya cuando ya vengo de allá de vender los botes y la chatada, ya no miro nada en el mismo puesto. Mire. ¿Qué es? Que es como el duende, dicen. Sí, sí. Porque dicen, tienen bastantes hipotes, dicen que cuando están en recreo lo han mirado. Y como es, como es el terreno, la escuela que queda pegado a la cooperativa, San Isidro. Allí, dicen. Y como, y como esa área es bastante, son como, son como seis manzanas, dicen. Sí. Yo creo que hay duende ahí, a mí no me lo hace buena mano. Don Luisito, pero yo estoy en una cipota que es bien misteriosa, es misteriosa, porque se le perdió, dice usted, en sus propios ojos, ahí, usted la tenía enfrente y usted no supo por dónde agarró. Entonces, no, se fue a lavar unos platos allá, pero usted cree que no me están haciendo burla todavía esa gente. Ah, porque no les prendía la vista yo, man. Ah, sí. O sea que usted quedó cautivado. Sí, hombre, como paralizado, pues. Sí, como paralizado, quedé yo solo así, solo a ella la volteaba a ver nomás. Y estaba comiendo y volteándola a ver también. ¿Y qué tenía ella que la miraba, don Luisito? ¿Qué tanto tenía que usted se sintió así como...? No, que me había caído bien, lo que pasa es que la mujer no... No, 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 no echan de ver, pues, lo que siente uno. Ha de haber dicho, pucha, ¿será que este hombre sería, será que, será que es que le he caído bien yo y, ¿verdad? Ajá, sí, hombre. Sí, acá se sintió pena y ahí se fue a esconder. Pero, y yo le digo a él para ver qué me decía, pues. Le digo yo, a mí me parece que yo a usted le he mirado, le digo yo. Ajá. ¿Y a dónde? La Fabio Ochoa, le digo, pero yo era sacada, sí. Ajá. Don Luisito, pero es que usted, usted le llegó guajeadito ayer porque... Pues, mire, 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 mi comandado, don Luisito. Se fue con la camisa nueva, don Luisito. No. Es que usted se le fue con la camisa nueva, pero la anda ensuciando mucho. Y yo le quería tocar las chicas, hombre. No, mire, es que yo no sé, hombre. De presto, me cayó bien esa mujer, hombre. De presto. Sí, hombre. Don Luisito, pero si usted la toca, a esa mujer le da tremendo cachetado. Si anduviera con los cachetes rojos. Sí, hombre. O tantea que no le hacía nada. No, hombre, es que hay mujeres así. O tal vez, será que es que piensan algo, otras cosas. Han de decir, será que a ese hombre no le pega el deseo de mujer. ¿Verdad? No puede pensar, ¿verdad? Sí, entonces uno cuando se queda mirando así, tal vez dice uno, chica, qué bonita mujer, hombre. Sí, yo, ¿eh? Don Luisito, pero también le pasó el asunto de la chancha, la que estaba amarrada. Mire que a usted le han pasado varias cosas. No, si yo he mirado cosas aquí, mano. Una vez yo me levanto a las propias doce de la noche de aquí de la casa y fui a dar hasta la pavimentada. Cuando vengo de allá para acá, vengo por toda la calle Chela. Mire, me salió un hombre que sí era grande, hombre. Como al alto de ese mango, mire. Y aquí hacen mejantes colas, casi como de aquí, donde doña... Casi como de aquí hacia acá, ¿sabe? Aquí hay gran cola negra. El puro diablo, hombre. Sí, yo he mirado cosas. ¿No lo saluda usted? No, y eso es lo que miran los perros aquí cuando ya hay 10 de noche. Una jubilación de perro. Uuuu, que se voy a ir para allá. Ah, sí. Sí. Y fíjate, ahorita ya me recordó que usted imita bien los perros. ¿Cómo que le hacen los perros? Uuuu. Uuuu. Ja, 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 ja. Y como yo, yo bien pongo cuidado a este jodido cuando late también. ¿Es niño? Sí. Uuuu, uu, ja, 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 ja. ¿Es cierto? ¿Ayer estaba ahuyando? Porque tocaban un pito y entonces él ahuyaba. Ay, mi hijo, mejor, hijo. ¿Es cierto? No hombre, yo he mirado cosas. Una vez que yo me vine a Pata de Ceiba hasta acá a Tocúa, la pasada de Jutiapa, yo miro aquí a Cosa Blanca que viene volando. Y venía volando casi cerca de la carretera pavimentada. Bueno, y este papá será el diablo, decía yo. ¿Pero a qué? Sí, hombre. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? Yo lo que hice que me persiné. Ah, esa vez caminé 24 horas. Ya otro día en la mañanita, ya vengo llegando aquí a Tocúa. Y la gente no sabía de a dónde venía. Y a veces topado con el diablo. Sí, hombre. Y estas fueron las aventuras de Don Luisito. Seguiremos en otro capítulo de la serie. No se las pierda, las aventuras de Don Luisito. ¿Cómo que se llama? Lencho Catarrán, con las historias de siempre, de un personaje de tierra adentro. Lencho Catarrán. La corporación actual. No, me estaría bueno para el locutor. No puede, puede que yo voy a mirar a ver dónde trabaja usted para ir un día. Las aventuras de Don Luisito. Escúchelas siempre por este canal. Y en diferentes horas, las aventuras de Don Luisito. Ahí nos vemos. ¡Eh bueno! ¡Eh bueno! ¡Eh!